¿Los que votaron en blanco ayudaron a que Uribe volviera al poder? Yo no creo. Creo que tristemente quienes votaron por Petro le echan la culpa a quienes votamos en blanco porque Petro no ganó. Y la culpa de que Petro no ganó es de Petro. Si Petro no invita a sectores más amplios, si Petro se compara con Jesucristo, pues hay varios a los que no nos va a conquistar nunca. Y la culpa de que hoy estén en el poder ellos, pues son seguramente la cantidad de decisiones mal tomadas de Petro. ¿Y qué la une a usted con el uribismo o con la Colombia humana? Pues miren... ¿Y qué la separa? Cualquier análisis estadístico en este país va a demostrarles que las garantías de seguridad en el país, en términos de número de homicidios, número de extorsiones, número de secuestros, se redujeron drásticamente entre el 2002 y el 2010. Nadie, digamos, nadie puede negar eso. Uno puede testar a Uribe, puede tener miles de cuestionamientos sobre gravísimas violaciones a los derechos humanos, pero que las condiciones de seguridad, de protección de la ciudadanía mejoraron, son innegables. Sí. Ahora, ¿qué creo yo, por ejemplo, frente al tema de la Colombia humana? La estigmatización a la que ha sido expuesto Petro es impresionante. Y cuando él dice que él viene justamente a tratar de contestar ese poder que en Colombia ha estado en las élites, tiene razón también.